Buenas noches El conferenciante de hoy es Enrique Borda Romay Él es físico teórico y es investigador externo en la Universidad Centro de Madrid Él es especialista en cálculo, en física de partículas, gravitación y cosmología Su área de investigación actual, la que realiza ahora, es física del universo primitivo Enrique Borda es una cosa muy importante, que es miembro de nuestra agrupación Él está llevando el foro de iniciación a la observación Es un foro, me parece, que tiene más asistentes Yo he asistido a alguna de sus charlas Y la verdad que son charlas no solamente amenas Sino que lo explica con una claridad meridiana Tiene esa cualidad de hacerlo muy ameno y además muy claro Y la conferencia de hoy se titula Ondas gravitacionales, una nueva forma de mirar el cosmos Y nada más Muchas gracias Ya sabéis que el 11 de febrero de este año Se detectaron, hubo un anuncio por parte de un proyecto Un experimento que se llama Lino Que se habían detectado las obras gravitacionales Es probablemente uno de esos hitos en la historia de la física Bueno, después del bosón de Higgs Probablemente esto es lo más importante que hemos tenido Y que tenemos durante bastantes años Vamos a ver si consigo que En esta charla quiero que entendamos el experimento Pero también que entendamos los porqués, los cómos Qué es cada una de las piezas de esto En 1915 Einstein enuncia su redactividad general Llevaba unos años trabajando en ella Y pocos meses después, ya a mediados del 16 En un artículo ya propone por primera vez Las ondas gravitacionales Que en tan poco tiempo las predijera Quiere decir que realmente la funda gravitacional es una necesidad de la teoría Es decir, es algo que está bastante intrínseco con la realidad general En general, todo este tipo de teorías Que nosotros llamamos teorías de campos Todas ellas tienen ondas por el medio En cuanto hay movimiento Lo primero que deberíamos saber es qué es una onda Porque parece que todos tenemos un poco la idea Y quizá hay que matizarlo un poco para saber qué es Para tener una onda lo primero que necesitamos es tener un medio Un medio en el cual se producen esas ondas El ejemplo más clásico es el del agua No es buen ejemplo en el fondo Porque las ondas en el agua son un poco complicadas Están entre los medios Pero nos vienen muy bien porque son muy visuales Nos van a hacer entender muy bien lo que son esas ondas Nosotros recordamos estas ondas que son Pues haber tirado una piedra o cualquier cosa Y esas ondas se van propagando Vemos que un concepto necesario Un concepto necesario en la producción de ondas Es el factor tiempo El factor tiempo es esencial De hecho, sin tiempo Lo que tenemos es una situación estática Que muchas veces se trata las situaciones estáticas Pero gracias a ese tiempo Nosotros podemos hacer esa transmisión de la onda Ese tiempo tiene que ser algo que esté incluido dentro de nuestras situaciones Pero claro, ¿qué es lo que se transmite en una onda? ¿Para qué necesitamos ese tiempo? Fijaros que esto es un modelo Simplemente de una onda Podría ser de agua En la cual se va transmitiendo de manera De manera Longitudinal La onda Y vemos las partículas Que componen el medio en el que se va moviendo Y vemos que Esas partículas en el fondo no se van moviendo De esa manera longitudinal Sino más bien como transversalmente Hay un cierto movimiento Pero A lo largo del tiempo Más o menos Las partículas están ahí ¿Qué es lo que se ha movido? ¿Qué es lo que se ha transmitido En esa onda? Aquí lo tenemos mejor visto Bueno, esto podría ser una cadena Una cadena Que nosotros estamos aquí Haciendo un movimiento Y la onda se va transmitiendo Pero los eslabones de la cadena Están en el mismo sitio Se mueven aquí En esta posición Pero la onda No se queda ahí La onda Su longitud de onda Va recorriendo toda la cadena ¿Qué es lo que se mueve? ¿Qué es lo que se transmite? Pues lo que se transmite Es la energía De hecho En el ejemplo anterior Lo que se transmitía Era una energía cinética La energía del movimiento Pero además Se transmite otra cosa Que muchas veces lo olvidamos Se transmite información Energía de información ¿Dónde está esa información? Bueno Tenemos un ejemplo muy clásico En las ondas de radio Las ondas de radio Esto podría ser una onda de radio En la cual se está transmitiendo No solo la energía Electromagnética Que se está transmitiendo Sino también Una información codificada En este caso En las amplitudes Podría ser en las frecuencias Y bueno Es parte esencial De lo que se está transmitiendo No solo la energía Esa parte de información Es importante Es decir En resumen Lo que necesitamos Para tener una onda Son Es un medio En el que se transmite Y un movimiento En ese medio En cuanto tenemos Esas dos cosas Ahí se las puede decir Una onda Volvamos a la relatividad general Esta es una ecuación Que todos hemos visto Es una ecuación terrorífica Cuando intentas trabajar con ella Pero Realmente Es muy fácil Es muy fácil De entender Bueno esta es la ecuación De 1915 Le falta el término De la constante cosmológica Lo que pasa es que Bueno La vamos a dejar así Para no complicar más las cosas ¿Por qué es fácil de entender? Pues porque La primera parte De la ecuación Lo que nos está describiendo Es el espacio-tiempo Mientras que la segunda parte Lo que nos está describiendo Es la materia y energía Son las dos cosas La gente Piensa Espacio-tiempo Donde está el tiempo Esos índices Cuando esos índices Valen cero Estamos trabajando con tiempo Cuando son números distintos de cero Uno, dos, tres Estamos trabajando en espacio Igualmente aquí la energía Bueno Cuando estos índices son cero Estamos trabajando con energía Esa ecuación Lo que nos viene Viene representada por lo siguiente El espacio-tiempo Sería la malla Que todos recordamos De toda la vida En la relatividad general Sabemos que Es como deformar una malla Pues esa malla Sería esa primera parte De la ecuación Mientras que la materia Esa materia y energía Es lo que está produciendo La deformación Y entre ellas Hay una igualdad Lo que está diciendo Es que Tanto la deformación Se produce por la materia Como la materia Produce esa deformación Es una relación biunígota Este es el ejemplo clásico Nosotros tenemos aquí Una esfera Un cuerpo con mucha masa Que ha deformado el espacio Y un objeto más pequeño Que está dando vueltas En torno a su Lo que pasa es que A mí esta representación No me gusta Nunca me ha gustado Porque Al igual que la masa grande Ha deformado el espacio Esa masa pequeña También debería deformarla Me gustan más Representaciones de este estilo Cuando nosotros Nos vamos a esta representación No podemos evitar Fijarnos Que incluso En las zonas alejadas De donde se están moviendo Las masas Hay un cierto movimiento De la malla Es inevitable Que haya un cierto Movimiento de la malla Cuando tenemos dos objetos En la diapositiva anterior Teníamos un objeto Un objeto estático Y el segundo Como si no tuviera masa Simplemente estaba ahí Dando vueltas Ahí no hay movimiento De ningún tipo Aquí sí Eso ya nos va a dar una idea Las ondas gravitacionales Van a tener que ver mucho Con ese movimiento Que tenemos Fuera de donde Están las masas Para entenderlo Tenemos que Remontarnos un poquito En tiempos de Newton Newton es el primero Que describe la gravedad Y él Pues saca su famosa Fórmula De la ley de gravitación Universal Él no lo dijo Así tal cual Y de hecho Ni siquiera se lo planteaba Pero cuando tú Trabajas con sus ecuaciones Enseguida te das cuenta De que cualquier modificación Que hay en una masa Esa modificación A nivel gravitatorio Se transmite De manera instantánea Y eso es algo Que a Einstein Einstein no le gustaba De hecho Einstein En 1915 Se da cuenta De que la velocidad Perdón En 1905 Con su primera relatividad Se da cuenta De que la velocidad Límite Es la velocidad De la luz Y había algo raro Con que se transmitiera La gravedad De manera instantánea De hecho Supongamos Que estamos En un Mundo Que es galileano En un mundo Galileano Newtoniano En ese mundo Nosotros tenemos el Sol Tenemos la Tierra Dando vueltas Hay una distancia Hay un tiempo Que tarda la luz En llegar desde el Sol Hasta la Tierra Esa distancia Sabemos que son Ocho minutos ¿No? A ver Si No se 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 Vale ¿Qué ocurriría Si en un ¿Qué pasaría Si el Sol Desapareciera De repente? Bueno La luz Hemos dicho Que tarda Ocho minutos En llegar Desde el Sol Hasta la Tierra ¿Bien? Va andando el tiempo Va llegando la luz Que ha emitido el Sol Pero supongamos Que en un momento dado Ese Sol Desapareciera La luz Nos va a seguir llegando Durante ocho minutos Sin embargo Según la teoría De Newton Automáticamente En el momento De desaparecer La Tierra Saldría De su órbita Porque realmente La transmisión Ha sido instantánea Nosotros Seguiríamos viendo Durante ocho minutos La luz del Sol Pero gravitatoriamente Nos daríamos cuenta De que Ya no está el Sol Porque Nos estamos alejando De ese Sol hipotético Que todavía Estamos viendo Eso es algo Que a Einstein No le gustaba Nada Einstein Intenta Intenta cambiar Esas cosas Y para ello Para compatibilizar Su Relatividad De 1905 Con su idea Que tenía De la gravitación A partir de 1907 Empieza a hacer Experimentos mentales Llega a enunciar En 1913 Un principio Que es conocido Como el principio De equivalencia Aquí tenemos Al coyote Que supongamos Que está en una caja Y está ingrávido Y ve una manzana Y bueno El coyote no sabe Por qué La manzana está ahí Y no cae Puede ser por dos cosas Puede ser que esté En el espacio Y no hay ninguna masa Alrededor que le atraiga O puede ser que está En la tierra O cerca de cualquier masa Pero está en caída libre Con un ascensor Que le han cortado la cuerda Hombre Ya sabemos que El coyote Pues con sus historias Con el carro de caminos Ya sabemos Que es lo que va a pasar Realmente El ascensor se cayó Y termina Chocando contra el suelo Pero bueno Podría haber sido cualquiera De las dos opciones La otra forma de verlo La otra forma de verlo Es la inversa Si yo estoy aquí Y puedo hacer Botar un objeto Pues no sé si en realidad Puedo hacerlo botar Si estoy en una caja Porque estoy En un campo gravitatorio O bien porque estoy En una nave Y estoy siendo acelerado Con una aceleración determinada Y esa aceleración Es igual A la aceleración De la gravedad Puede ser cualquiera De las dos cosas El anterior se llamaba Principio de equivalencia fuerte Este se llama Principio de equivalencia débil Pues bien Ambos Ambos Podrían ser válidos Pues bien Si eso se tiene que cumplir Necesariamente La 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 gravedad Tendría que ser una fuerza Que cumpliera las leyes De la relatividad Es decir No podría viajar Más rápido Que la velocidad de la luz Tendremos Volvamos al ejemplo de antes Nosotros tenemos aquí Antes Bueno lo habréis visto Aquí había un sol Y la tierra dando vueltas Esto es la malla Que teníamos Y en un momento dado Desaparece el sol ¿Qué pasará? ¿Qué pasará en este caso Con la tierra? Pues la tierra Seguirá dando vueltas En torno A esa Curvatura del espacio En tanto esa curvatura No se corrija Y la velocidad A la que se corrige La curvatura Es la velocidad de la luz De hecho bueno Este ejemplo Que se ha hecho Se ha hecho Con un modelo matemático Que es conocido Como transformación De Fourier Y os daréis cuenta De que En las discontinuidades Hace como una especie De onda Veréis aquí Como una onda Que se va a ir Acercando a la tierra La tierra Seguirá dando vueltas Pero da vueltas En torno A esa curvatura Hasta que esa curvatura No se corrige La tierra No saldrá Por la tangente ¿Veis lo que decía yo De esa onda Que se produce? Bien Eso era Eso era algo Bastante Bastante interesante Bastante novedoso Porque En la teoría De Newton No hay posibilidad De que se produzca Esa onda Que hemos visto ahí Esa onda de corrección Esa onda de corrección Solo es posible En una teoría En la cual La malla Se tiene que equilibrar A una determinada velocidad Realmente La clave De todo esto Está En que por un lado Tenemos un medio En el cual Se está transmitiendo La gravedad Que es el propio espacio Y por otro lado Tenemos Una velocidad A la que se está Transmitiendo Esas perturbaciones Que es la velocidad De la luz Y precisamente Un medio Movimiento Y transmisión Eso es Eso es la definición De una onda No hay más cáscaras No es raro Que Einstein A los pocos meses Empezara a hablar De ondas gravitacionales Era algo casi necesario De hecho Según la primera idea De Einstein Se parecía mucho a esto Y la onda Nos va a venir muy bien Supongamos que Nosotros estamos En un mar en calma Y tenemos un barco Y en ese barco Nos estamos moviendo Según nos movemos Pues vamos a generar Unas ondas En el agua Pues de una manera Parecida De una manera parecida Einstein se planteaba Que tenía que haber Unas ondas Que se estuvieran produciendo Por el efecto De la materia Al moverse No digáis que sí Porque aquí hay un problema Aquí hay un problema grave Cuando estamos haciendo Estamos hablando de esto Hay un problema grave Y es lo que hizo Einstein Sin dudar Realmente Para que Si nosotros nos estamos Moviendo en el espacio En el espacio El espacio en sí No tiene referencia A mucho que yo me mueva Como objeto único En el espacio Yo no voy a producir Ninguna onda La onda se va a producir Cuando yo tenga Un segundo objeto Y con respecto a él Haya una deformación dinámica ¿De acuerdo? También hay una opción más Puedo hacer Con respecto a mí mismo Siempre que dentro de mí mismo Haya un movimiento brusco Por ejemplo En una explosión De una supernova En la cual Las distintas capas De la estrella Primero compactan Luego explotan Y demás Todo ese movimiento Genera ondas gravitatorias Pero porque hay movimiento Ahí mismo Pero necesitamos Yo Simplemente la Tierra Que se estuviera moviendo No produciría Ondas gravitatorias Necesitamos Hacerlo con respecto a alguien Las ondas gravitatorias Hay de muchos tipos Aquí están Más o menos Hay pues Por rotación De Estrellas de neutrones O explosiones O explosiones de supernovas O binarias compactas Incluso Incluso Las propias La propia El propio Big Bang O más bien El momento inflacionario Del Big Bang Pues produce Sus fluctuaciones Y todo eso Se puede registrar Y hay distintos medios Para poder detectar Esas ondas gravitacionales De hecho Se están haciendo Más experimentos Al final Al final lo veremos Pero Están haciendo más experimentos Para intentar encontrar Todas estas El problema es ¿Cómo detecto yo Una onda gravitatoria? Desde luego Yo no puedo coger Y decir Vamos a ver Mi onda gravitatoria Al pasar por aquí Puede deformar mi regla Y entonces Con extra regla Yo puedo medirla Porque eso sería imposible Ya que Mi segunda regla Se vería afectada De la misma manera Y volvería a medir lo mismo No me daría cuenta Una onda gravitacional Es una vibración Del espacio-tiempo ¿Cómo yo detengo eso Para medirlo? No es nada fácil Pensar ¿Cómo puedo ¿Cómo puedo medir Mi onda gravitacional? Es un problema Hay otro problema Y es que Las ondas gravitacionales Son tremendamente débiles De hecho Para conseguir Ondas gravitacionales Buenas Que yo pueda medirlas Voy a necesitar Grandes, grandes masas Voy a poner ahora Unas ecuaciones Que nadie se asuste Porque no hay No hay que resolverlas Pero vienen muy bien Para entender un poco La idea Si yo intentara resolver El siguiente sistema Dos objetos Que están dando vueltas Uno en torno a otro Sus velocidades Son pequeñas Es decir Menos de un 1% De la velocidad de la luz Yo Para saber la energía Que están emitiendo Por unidad de tiempo Es decir Su potencia Yo tendré que utilizar Esta ecuación Donde M son las masas T es el periodo El tiempo que tarda En darle una vuelta Uno respecto al otro La distancia Que hay entre un metro Pero voy a tener aquí Una constante Esta G Es la constante De gravitación universal Que ya sabéis Que tiene 11 ceros Y luego un 667 Y esta es la velocidad De la luz Que sabéis que es bastante alta Son 300.000 km por segundo Pero esto está medido Además en metros No es 300.000 km por segundo Sino 300 millones De metros por segundo Y además está elevado A la quinta potencia Es decir Esto es Este número Es un 1 Es un 0 Seguido De 54 ceros Antes de obtener el 1 Es decir Esto es un número Muy pequeño Para que esto sea apreciable Estas masas Tienen que ser bastante grandes Estas masas Este periodo Tiene que ser muy pequeño Si lo comparamos Por ejemplo Con el caso De la Tierra y la Luna Podemos decir Bueno La Tierra es bastante grande Y la Luna Ah, pues no Son objetos No son un kilo Ni dos Estamos hablando De miles de millones De toneladas Pues bien Si hacemos los cálculos Nos sale Que serían 5 por 10 elevado A menos 15 Julios por segundo Claro Lo de los julios No estamos muy familiarizados Que es una medida de energía Estamos más familiarizados Con el tema de las calorías Sobre todo cuando miramos Lo que comemos Y tal Bien Estamos más familiarizados Con las calorías Pues bien 5 julios son una caloría Es decir Estamos hablando De 10 elevado A menos 15 calorías Cada segundo Cuando La Tierra Y la Luna Habrán emitido Ondas Como para hacer Una caloría Una caloría Pues hay que acumular Toda la energía Desde que Se extinguieron Los dinosaurios Hasta ahora Es decir No es un buen sistema De adelgazamiento El usar Ondas gravitacionales Necesitamos Necesitamos objetos Más pesados Mucho más pesados De hecho Necesitamos aumentar Mucho Las dos masas Y disminuir Mucho Esta T Porque Esta R No podemos hacer Mucho con ella Pero bueno Como está la cuarta potencia Y hay una relación directa Entre ambas Y esta para la sexta No me preocupamos Pero tenemos que Aumentar las M Y disminuir las T Es decir Tienen que rotar Más rápido Y tienen que ser Objetos Mucho más pesados Necesitamos encontrar Sistemas binarios Con objetos Muy masivos Y que orbiten Entre sí Muy rápido Ese es nuestro objetivo Bueno Aún así Aún así Todavía tenemos Un problema más Ya tenemos Tres problemas El último Como todos los objetos Que están emitiendo Aquello decae Cuanto más lejos estás Menos lo detectas De hecho Cumple la misma ley Del cuadro de la distancia Es decir Si yo estoy A una distancia A R Pues observo Observo una determinada Energía Una determinada intensidad Que está pasando por ahí Pero si estoy A doble distancia No observo la mitad Observo un cuadro Y si estoy a triple Observo un noveno Es decir Todavía necesito Necesito Que no solo sea Algo muy intenso Sino que esté Razonablemente cerca Razonablemente cerca Para que lo podamos Detectar Bien Podríamos ahora Ponernos como locos A decir Vamos a ponernos A medir Ondas gravitacionales Como un sistema Pero bueno Todo esto Hasta ahora Era por día Tenemos alguna Alguna idea Sobre Alguna prueba De que esto existe Bueno En el año 94 Pulse y Taylor Se estaban Bueno Pulse era un estudiante De posgrado Que estaba haciendo Su tesis doctoral Y Taylor Le mandó Al nuevo Telescopio De Arecibo Para que Midieran Los periodos En los que vibran Los pulsars Este hombre Pulse Descubrió El pulsar 19 13 más 16 Ya sabéis Un pulsar Un pulsar Es una estrella De neutrones Se ha compactado Mucho Está formada Solo por neutrones Porque los átomos Han absorbido A los electrones Y entonces Todo Ahí Los protones Con los neutrones Se han combinado Y todos son neutrones Bien Esa estrella Como la bailarina Que cuando se recoge Pues empieza a rotar Más rápido Pues esa estrella Rota muy rápido Y tiene dos ejes Un eje Que es el magnético Y otro eje Que es su eje de rotación Entonces Está emitiendo Está emitiendo Por el eje magnético Está emitiendo Pues unos Los haces De radiación Esos haces A veces Pues nos miran Pasan cerca De nuestro Punto de visión Entonces nosotros Los detectamos Eso es un pulsar Se detectaron Primero los pulsar Luego se dieron cuenta De que eran Realmente Estrellas de neutrones Pulsar Es el acrónimo De pulsar Inestar Cuando se descubrieron Por primera vez Se pensaron Que era Radiación alienígena Que nos estaban mandando Porque era demasiado exacto Demasiado periódico Aquello Luego se dieron cuenta De que no Es que esas estrellas Son así Están emitiendo Con un periodo Muy, muy, muy preciso Tan preciso Que realmente Por ejemplo Este El 19-19-21 Emite con un periodo De 1,337-30113 segundos Exactos Es decir Su error es Mí Son casi Se puede decir Más precisos Que los relojes atómicos Son de las cosas Más precisas Sin embargo El pulsar Que había detectado Tenía Algo raro Y es que Había unas pequeñas Variaciones Pero variaciones De centésimas De segundo Cada 7 O 8 De cinturas ¿Quién era Diría Una variación De centésimas De segundo Eso No le hago Ni caso Hago la media Y digo Ese es Ese es el periodo Pero no Pulse lo consultó Con Taylor Su director de tesis Y bueno Le dijo Calculalo Haz una gráfica Mídelo Y lo que obtuvo Fue esto Bueno Lleadoros de los carteles Lo que obtuvo Fue esto Realmente La forma La forma en la que Variaba Fijaros Que aquí estamos Hablando De 16,96 Segundos 90 Coma 95 Segundos El paso De aquí A aquí Es una centésima De segundo Es decir Realmente Era muy Muy exacto Muy exacto La media viene Por aquí Pero había Esa pequeña Variación Y además Era cada 7,75 Segundos Esto parecía Parecía Que indicaba Algo Después de pensarlo Entre Pulse y Taylor Llegaron a la conclusión De que Lo que estaba ocurriendo Es que Este pulsar No era un pulsar De al cual Realmente Estaba en un sistema Binario Era un sistema Binario De una estrella Una enana blanca Y un pulsar El pulsar Aquí por ejemplo Lo podemos Estar representado Con la bolita azul Y la enana blanca Con la roja Y el El periación Y el aproaxi Que serían Como el perigeo Y el apogeo De un movimiento Normal Pues era lo que Producía Esta curva De hecho Es algo como esto Si os fijáis un poco En este GIF Se ve como Se mueve un poco El pulsar Cuando está más lejos Cuando está más lejos Nos llega Unas centésimas de segundo Más tarde Y es debido a que En su órbita Está en un punto Más alejado En un momento Y en un punto Más cerca Y esa diferencia Es la que produce Eso Estamos hablando De centésimas de segundo Es decir Los objetos Están muy muy cerca Ya sabéis que la luna Está a un segundo luz Y la diferencia No era de un segundo Era de centésimas de segundo Estamos hablando De una estrella Una enana blanca Y un pulsar Que están Cien veces más cerca De lo que está La distancia Tierra-luna Es decir Estaban muy muy cerca Y aún así Éramos capaces De medir Esa diferencia Pero eso no fue todo En el año 80 Ya era un doctor Ya El puls Había Había habido Su crisis doctoral Volvió a cerrar medidas Huls Sobre Ese 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 El pulsar Y se dio cuenta De algo Muy asombroso Olvidaros por un momento De eso Pensar solo en esta parte Las medidas que se habían hecho Desde el año 74 Que ellos lo descubrieron Pues al principio La gente pues De unos valores Otros Parecía que había Una médica Pero Cuando Huls Hizo su medida Se dio cuenta De que casi había Un segundo Poco más de un segundo De diferencia Con respecto a la medida Que había hecho Hacía Seis años Pero Recopilando medidas Que habían hecho Otros observadores Completaron la gráfica Y de hecho Desde entonces Siguieron observando Claro Lo volvió a consultar Contigo Y entonces Se dio cuenta De que ahí había Algo más Ese decaimiento Tenía que ser por algo Hicieron los cálculos Usaron Relatividad General Por supuesto Y se dieron cuenta De que eso era debido A que Ese pulsar binario También estaba emitiendo Ondas Y estaba emitiendo Como una determinada Cadencia Estaba Estaba perdiendo Energía El sistema Por esas ondas Gravitacionales Que estaba emitiendo De hecho Se siguieron Haciendo medidas Durante Todos los años Del periodo De los 80 Y los 90 Y se confirmó Y se confirmó Que Si era por Ondas Gravitacionales El cálculo Que se hacía Con ondas Gravitacionales Llegaba a coincidir Con las medidas Hechas Con un factor Tremendamente Exacto Es decir Su desviación Era menor De 10 elevado A menos T Es decir 0,12 ceros Y un ruso Eso era algo Impresionante Bueno A Pulse y Taylor Le dieron el premio Nobel Por las medidas Que hicieron Sobre el Pulse Por todo El conjunto De las medidas Esta es una foto De cuando De cuando Se enteraron De que les habían Recibido el Nobel Y estaban ahí Por brindando Con champán En la universidad En Listo El resumen De toda esta historia Es que Con estos Cálculos Se puede decir Que las ondas Gravitacionales Estaban muy verificadas Es decir Las ondas Gravitacionales Tenían que existir No puede haber algo Que tenga 13 0,000 13 ceros Y un uno Y que aquello No exista De verdad De hecho Por ejemplo La cuántica La mecánica cuántica Que es el paradigma De que aquello Es exacto En sus Scatterin de electrones Que es lo más exacto Que tienen Solo tienen 11 cifras decimales Esto fue una de las cosas Que les gustó A los Relativistas Porque Muchas veces La cuántica Dicen que la cuántica Tendrá que absorber A la relatividad Algún día Y esto parecía De indicar Que no Que a lo mejor Era la relatividad La que tenía que absorber A la cuántica Porque era más exacta Pero Todo esto Era una prueba indirecta No se habían visto No se habían observado Todo esto Era una prueba indirecta Lo que necesitábamos Era medirlos De manera directa Bien ¿Cómo los medimos? Pues nada Lo que decíamos antes Buscamos dos objetos Dos objetos Muy masivos Y que se vayan acercando Y llega un momento En el que se tocan Y en el momento De tocarse Nosotros Vemos como son Las ondas Que están emitiendo En el momento De tocarse Es cuando Están emitiendo El máximo Y luego Se convierten En un solo objeto Vamos a ver Un vídeo Sobre Sobre esto mismo Este fenómeno Aquí debajo Está Una representación De las ondas Que están emitiendo Supone Son dos objetos Muy masivos Como se acerca Y se aleja Aquí no apreciamos Que se están Se están acercando Uno al otro Nos estamos alejando Y acercando Y alejando Con la Con la Imagen Pero bueno Las ondas Son cada vez De Más cortas Van aumentando Su amplitud Y llega un momento En el que la amplitud Es máxima Y al final Decae Eso es lo que Se buscaba Se buscaba Medir algo así Sobre todo Lo que se buscaba Era encontrar Lo que se quería Era encontrar Este tipo Bueno Nosotros Con la relatividad general Pues bueno La relatividad general Es una teoría Muy complicada De trabajar con ella Solo tenemos Soluciones exactas Para casos muy concretos De hecho Tenemos soluciones exactas Para este periodo Tenemos soluciones exactas Para este periodo Pero este intermedio No Para este intermedio Necesitamos utilizar Cálculo numérico Y utilizar además Superordenadores Es complicado Es complicado Trabajar con él Pero bueno Hoy en día Tenemos suerte Y los ordenadores Nos lo resuelven No sé si recordáis No hace mucho Saquearon un vídeo Los de la NASA Sobre Como dos No hace mucho Estoy diciendo Hace cuatro o cinco años Como dos agujeros negros Emitirían ondas Y terminarían cayendo Uno en el otro Y tardaron meses En calcular aquello Bueno Esto Los cálculos Para hacer esto Se llegaban a hacerlo Ya desde hacía tiempo Y bueno Se pusieron en marcha Los ordenadores Para ver Distintos modelos La pregunta ahora era ¿Qué instrumento Utilizamos para medir? Ya os he dicho Que no es simplemente Coger una regla Y decir Yo he visto Que aquí ha pasado una onda Porque se ha cortado Esta distancia Porque al poner la regla Voy a tener el mismo problema Mi regla se va a cortar No es tan fácil No es tan fácil Para poder medirlo Vamos a usar Un viejo conocido De la relatividad Michelson En el año 87 Utilizó Inventó Un sistema Modificó el interferómetro Antiguo que había Para poder medir Distancias Con muy gran precisión Lomitudes Con gran precisión Por entonces Tenían un problema Y es que Ellos creían Que la luz Se movía A través de una cosa Que llamaban El interrupinífero Y porque la luz Necesitaba un medio Ya que era una onda Cuando entonces Se creía que era una onda Pues tenía que haber un medio En el contrario Pues ese era El interrupinífero Se tenía que mover Aunque solo fuera El sol se mueve En torno a la galaxia Pues tendría que moverse Pero incluso Aunque estuviera aquí Todo respecto al sol La tierra da vueltas En torno al sol Por lo cual Se tenía que mover Según la orientación De la tierra La tierra tenía que crear Una especie de viento De interrupinífero Para calcular eso Se utilizó El interferómetro De Michelson Michelson Montó Este sistema Bueno Aquí lo tenemos Con Morley Que era su asistente Montaron un sistema Para poder Con brazos Que medían En dos direcciones Transversales Pues poder medir Durante varios días Y durante varias estaciones Cuál era la longitud Que tenían esos brazos Realmente lo que Lo que hacían era Medir en longitud Y transversal Todo esto se podía mover De tal manera que sabías Con respecto a una dirección O a otra Si había diferencias De longitud Por cierto Todo esto Estaba montado Sobre una piscina De mercurio ¿Para qué? Para evitar Que cualquier movimiento Un pequeño movimiento Sísmico Un ruido Un motor O un camión Que pasara Pues pudiera Pudiera afectarlo Fijaros Esta es una foto Del aparato Este aparato Hoy en día Ya no existe Entre otras cosas Porque Si os dais cuenta Estaba como una especie De sótano Y tal Pero una de las razones Se da por la piscina De mercurio Sobre la que estaba Eso es terriblemente venenoso Entonces Bueno Hoy en día Ya no tenemos fotos De ese aparato Y es probablemente Uno de los experimentos Más importantes De la historia De la ciencia Pero bueno Este era El esquema básico El esquema real Era esto Es decir Lo que Lo que hacía Era que se emitía luz Se 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 Salía en dos direcciones La roja y la verde Que eran direcciones transversales La verde Y direcciones transversales La roja Una respecto a otra Y al final Se unían Y se veía Que si aquello había producido Interferencia o no En realidad El sistema Era el siguiente Tenía que haber puesto aquí Algo para tapar esto Olvidar por un momento De esto Y pensar en esto Supongamos que la luz Fuera algo que se está moviendo Como si las ondas en el agua Si se estuvieran moviendo Como las ondas en el agua Cuando yo lanzo Ahora Cuando yo lanzo una partícula Al descomponerse en dos Una hace este movimiento Mientras que la otra Al ir en esta dirección Primero Va en la dirección del agua Pero luego va en dirección contraria Y entonces llegará más tarde Que la que ha ido En esta dirección Eso Se esperaba Que causara una interferencia Que se viera La diferencia Entre la otra y la otra Y en realidad no En realidad lo que se descubrió Fue esto Que se observaba Solo Una frecuencia Es decir Como si no existiera No existiera Ese Emedio En el cual se estaba moviendo La luz Este Este experimento Fallido Es probablemente El más interesante El mejor fallo Que ha habido En la historia Porque Dio origen a las transformaciones De Lorenz A La relatividad de Einstein Y demás Pero No me interesa El experimento Eso lo daría Para hablar Mucho más Sobre ello Pero me interesa Que ahora Para las ambas Rehabilitacionales Ah bueno A Michelson Le dieron el Nobel En el año 1907 Pero preguntaréis ¿Por qué a Morley no? Morley realmente Fue su asistente Fue Fue Michelson El que había hecho Todo el trabajo Y de hecho Michelson Posteriormente Siguió haciendo mediciones De la velocidad de la luz Y demás Mientras que Morley Era físico Era químico Y se dedicó A otros ministerios Así que cuando le llegó El premio Nobel Solo le cayó Al bueno De Michelson Pero ahora Lo que me interesa No es El experimento De Michelson Morley Sino Que Este mismo sistema Exactamente El mismo Es el que estamos Utilizando Para poder medir Las ondas gravitacionales Ahora bien No estamos buscando Eterluminífero Ni pensamos Que la luz Se mueve A través De ese medio Ya sabéis Que la luz Se mueve En su propio medio Que es Ondecorpúsculo A la vez En realidad En realidad El experimento Que nosotros Hacemos ahora Con un interferómetro Es básicamente Lo mismo Nosotros tenemos aquí Un haz En esta ocasión Es haz láser Llega hasta Un espejo Que transmite La mitad de la luz Y la otra mitad La refleja Va en una dirección Va en otra Aquí se vuelven a juntar Y llegan Hasta un punto En el cual Se une Y aquí tenemos Un observador Que lo que observa Es la interferencia En realidad Cuando esta interferencia Cuando esta interferencia Lo que hace Es que coincidan Crestas y valles Ahora lo veremos Pues La interferencia Se destruye Y no vemos nada Vamos a verlo Aquí Este vídeo Me encanta Porque explica Muy claramente Por ese proceso Esto es una onda Que se refleja Y cuando llega Otra vez al espejo Y se une Aquí tenemos Crestas y valles Unidos Y La suma Se hace cero La suma de la onda Pero que ocurre Cuando variamos Las longitudes Del interferómetro Pues que precisamente Al juntarse Valles con valles Y Y Crestas con crestas Se van produciendo Imágenes de interferencia Esto Esto es lo que se busca Esto es lo que Lo que se busca Hoy en día Con nuestros Con nuestros Interferómetros En realidad Los interferómetros Que usamos ahora Este 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 marcha, se conoce como sistema LIGO. La L viene de láser y luego ondas gravitacionales, interferómetro y observatorio. En un principio son dos interferómetros que se construyeron, aunque en un principio no es que se construyeran tres, pero se pensó que se iban a trabajar con tres. Ahora veremos qué pasa con el tercero. Bueno, LIGO comienza en el año 84 gracias al impulso de dos físicos, que son Thorne y Wyss, que empezaron a plantearse hacer un sistema de interferómetro para medir ondas gravitacionales. En el año 94 entra como PIB, que es el principal investigador, les gusta llamarlo PIB, a Barris, que este era del Cartage, y bueno, es el que realmente le dio impulso. Los tres son, se podría decir que el invento del LIGO es casi a tercio cada uno, lo que pasa es que últimamente el que más trabaja, entre otras cosas, porque no está jubilado, es Barris, por sus 80 años, no está jubilado. Y bueno, lo pusieron en marcha en el 2001, y estuvo en marcha hasta el 2010, se intentó medir ondas gravitacionales, no se obtuvo resultado, se desmanteló, se volvió a mandar mejorado con sistemas anti-seismos y una serie de cosas. Y el caso es que se puso en marcha otra vez en el 2005, con cuatro veces más resolución. La resolución es 10 elevado a menos 18 metros, es decir, estamos hablando de algo muy pequeño. Pensad que el protón, el protón, su radio clásico, es de 10 elevado a menos 15. Y esto mide con una resolución de 10 elevado a menos 18 metros. Es decir, estamos hablando de una resolución importante. Pues bien, en septiembre, el 14 de septiembre de 2015, detectaron algo. Algo que luego, en el día 11 de febrero de 2016, pues ya lo publicaron como ondas gravitacionales. Pero se detectó el 14 de febrero. En LIGO, tienen dos observatorios, que uno está en Hanford, en Washington, en el estado de Washington, y el otro está en el estado de Louisiana, que es el de Livingston. Están separados 3.000 y pico kilómetros, y a la velocidad de la luz, esos son 10 milisegundos, su distancia. Este es el de Hanford, está en Washington, está cerca de las rocosas, pero es un paisaje mucho más sábido. Este es el de Livingston. Y, bueno, ¿cómo se construyó? Ah, bueno, os dije antes que había un tercer, un tercer interferómetro. De hecho, LIGO, lo que hizo fue tener un concierto con unos italianos que hicieron algo parecido, al cual llamado Lombirgo, que estaba cerca de Pisa. Y, bueno, la idea era que con tres interferómetros se podría triangular bastante bien para saber de dónde más o menos vendría aquella onda de orientación. Lo que pasa es que los italianos se lo tomaron con más calma. Y todavía estaba en fase de pruebas, en septiembre. Lo encendían, lo apagaban, hacían ajustes y tal, y se perdieron el evento. Esperemos que para el próximo que se descubra lo tengan en marcha. Pero, bueno, el caso es que estaba ahí, en Pisa. Si os dais cuenta, es muy parecido. El Virgo es muy parecido al de los americanos. ¿Cómo está construido? Pues, bueno, el sistema es el mismo de los otros interferómetros. Tenemos dos brazos y estos brazos miden cuatro kilómetros y entre medias hay, pues, test de masas, hay espejos que nos permiten reflejar la imagen, la luz para poder hacer la interferencia y demás. En una vista un poco más compleja, aquí lo que tenemos es un, bueno, un limpiador de modos, que es para que tengamos una frecuencia única. Ahora os diré por qué tiene que ser una frecuencia única. Tenemos aquí un espejo reciclado para que se vayan sumando todas las ondas que yo estoy emitiendo, es decir, que se mantengan aquí, no escapen para el otro lado, se mantengan. Tenemos aquí ese espejo que deja pasar la mitad refleja la mitad y transmite la otra mitad. Y tenemos aquí los dos brazos con sus test de masas, estos se parecen mucho al reciclador, para mantener ahí concentradas las ondas y que solo una pequeña parte sea la que se emita y pueda ser luego vista en el propio interferómetro. De hecho, este por ejemplo es el juego del reciclador, que, bueno, yo os he hablado todo el tiempo de espejos, cuando miráis esto pues parecen más bien cristales. Realmente estos espejos son espejos dieléctricos, es decir, porque son varios cristales con una sustancia dieléctrica en medio, suele ser bastante transparente, casi todas las frecuencias, excepto unas muy concretas y a esas concretas es un espejo perfecto, prácticamente perfecto, al 99,99. Por eso es por lo que aquí tenemos el limpiador de modos, porque necesitamos que la frecuencia que llegue aquí sea una muy exacta, muy perfecta. Entonces, por aquí pasaría el A, estos son los test de masa, los espejos que hay al otro extremo, los que están reflejando. También daros cuenta de que parecen cristales, pero su dieléctrico que hay en medio es un espejo perfecto para esa frecuencia concreta que está emitiendo el láser. Y bueno, aquí están colocando uno de los espejos. Están colocándolo, si os dais cuenta, en un sistema de suspensión, de suspensión antiseísmo. Esta es una de las mejoras que hicieron cuando lo desmontaron en el año 2010. Cuando lo desmontaron, una de las cosas que hicieron fue añadirle sistemas de suspensión. Hicieron varias mejoras. ¿Qué fiabilidad o qué precisión tiene esta medida? Ya hemos dicho que era 10 elevado a menos 18. Y hablábamos de que el protón era 10 elevado a menos 15. Lo que pasa es que eso, decirlo con números, parece que es algo más o menos extraño, ¿no? Pero si lo vemos desde el punto de vista visual, supongamos que esto es un átomo. Esto es un átomo de hidrógeno. En ese átomo de hidrógeno hay un electrón que está dando vueltas. Y aquí hay un núcleo que está formado por un solo protón. Bien. ¿Cuál sería la precisión comparada con esto? ¿Cuál es la precisión de nuestro interferómetro? Pues para ver esa precisión nos tenemos que meter dentro del átomo. Tenemos que llegar hasta lo más profundo del núcleo. Tenemos que llegar al protón y todavía meternos dentro del protón hasta una milésima del protón. Pues bien, lo que yo voy a ver es esta variación. Es esta variación. Estamos hablando de milésimas del tamaño del protón. Es decir, para llegar a esa precisión necesitamos que el sistema esté muy bien calibrado y que tenga muchos sistemas para evitar que un camión que pasa a 100 kilómetros, que aunque parezca que no, sus ruedas a lo mejor van a hacer que transmita a través de la Tierra una cierta vibración. Porque estamos hablando de vibraciones insignificantes. Por eso tiene sus sistemas de suspensión. Tiene, además todo, por cierto, el tubo está al vacío. Es un sistema bastante complicado. Bien. ¿Qué es lo que se midió? El 14 de septiembre. Lo que se midió fue eso. Lo que se midió fue eso. Bueno, no he puesto el sonido porque, sinceramente, a mí esto me daba un poco de vergüenza. Cuando salió la noticia, la gente incluso decía, no, me descargo el sonido de la onda gravitacional en el móvil y tal. Pues eso se pudiera oír. Realmente, eso no se ve. Lo que pasa es que habían pasado la frecuencia como si fuera onda electromagnética, qué resolución, qué sonido podía producir sobre un altavoz. Entonces, eso es el wii que se oía. Pero no tenía nada de sonoro aquello. Realmente, lo que se midió era eso. Se midió ahí un movimiento, un movimiento como un poco peculiar. Y se midió tanto en Hanford como en Lievenstall. Esa era la clave. Lo midieron en los dos. Si eso no se hubiera medido en uno, no hubiera pasado nada. Se hubiera seguido midiendo hasta la... Pero se midió en los dos. De hecho, en Hanford la onda era esta. Y en Lievenstall era esta. Fijaros que aquí hay mucho movimiento. De hecho, todo este movimiento es debido a las pequeñas vibraciones que aún todavía llegaban al sistema. Es decir, todo esto es movimiento debido al sistema. Pero aquí tenemos esta parte, que coincidía con esta otra en 10 milisegundos exactos. Y esto era poner una sobre la otra. Daba aquí buenas vibraciones. De hecho, el 15 de septiembre, uno de los investigadores del LIGO mandó un mail a otro investigador. Y aquel mail se fue propagando. Y de hecho, los que estábamos un poco en el mundo ya sabíamos que algo se iba a producir. Es decir, que algo se había detectado. Pues aproximadamente desde mediados de septiembre sabía que algo iba a pasar. No se sabía qué, pero sabíamos que algo se había detectado. ¿Qué es lo que suponemos que pasó? Lo que suponemos que pasó fue esto. Teníamos dos agujeros negros que estaban dando vueltas uno en torno al otro. Porque estaban emitiendo ondas gravitacionales, se estaban acercando uno al otro cada vez más hasta que se fundieron. Se fundieron y produjeron un solo agujero negro. Realmente, si lo viéramos en falsa luz, las ondas gravitacionales se están produciendo conforme están dando vueltas los dos objetos, los dos agujeros negros, y están emitiendo cada vez con más intensidad. Y se produce la máxima cuando se llega a producir la fusión. Esa onda se va transmitiendo por el espacio, por todo el universo, y llega hasta un lugar donde hay un agente que está con unos detectores midiéndolo. Esto en verde, no es que sean verdes ni nada parecido, pero es para que podamos verlo. Pues, lo que hace es deformar el espacio, y al deformar el espacio, junto con él deforma, esto está muy exagerado, por supuesto, junto con él deforma la propia Tierra, no es que la Tierra haya estado haciéndose con el tiempo. Ese movimiento habría que dividirlo por miles de millones, vamos, para que realmente, para que sea real. ¿De acuerdo? Pero más o menos eso es lo que suponemos que pasó. Realmente, una vez que se detectó aquella onda, la gente se puso como loca, los investigadores se pusieron como locos, a hacer modelos de este estilo. Ya os he dicho que esta parte tiene que ser con cálculos numéricos. Y se hicieron en torno a 250.000 modelos, en los cuales se variaba la masa de los objetos, se variaba la distancia, un montón de parámetros. En total, 250.000. Y lo que se obtuvo, lo que finalmente publicaron fue esto. Aquí estamos en Hanford. Esto es lo que se había pedido. Y este es el modelo matemático, numérico, más parecido a esto. De tal manera que si a esto le restamos esto, el resultado es ruido. Esto era lo que se buscaba. Que el resultado fuera ruido, que no hubiera ningún patrón. Se hizo lo mismo con Livingston, con el mismo modelo metido aquí, para Livingston, y el resultado volvía a ser ruido. Cuando se obtuvieron estos dos resultados, que la residual era ruida, es cuando se hizo el anuncio público. Vamos, a los pocos minutos. Y esa fue la historia. Real. Es decir, se había conseguido hacer un modelo que para ambos sirviera. Realmente, esos modelos, ese modelo concreto, lo que nos decía era... Bueno, la separación de la señal entre los detectores era 7 milisegundos. Antes dije 10, pero 10 hubiera sido si hubiera venido en dirección totalmente longitudinal. No venía en dirección longitudinal, sino que estaba con un cierto ángulo. El modelo suponía que era el mejor ajuste, dos agujeros negros con masas de 36 y 29 masas solares y cuyo resultado de fusión había sido un agujero negro de 62 masas solares, lo cual da una radiación emitida de 3 masas solares. Y este acontecimiento ocurrió a 1,3 por 10 elevado a 9 años. Esto es mucho. Estamos hablando de 1.000 millones, 1.300 millones de años. Es decir, estamos hablando de más allá de nuestra galaxia. Bueno, ¿cómo se puede saber de dónde vino? Bueno, pues se puede saber relativamente. De hecho, sabiendo el tiempo que tardó en llegar a una y a otra y haciendo un poco de triangulación, se puede suponer que en el espacio vino en una línea que va atravesando, esto está en visión estereográfica, entonces, bueno, una línea que atraviesa la Vía Láctea, pero pasa entre medias de las nubes de Magallanes. Y el lugar más probable es que venga entre medias, pero venga entre medias de las nubes. Pero las nubes de Magallanes están muy cerca, no viene de ahí. Viene como 300 o 400 veces más lejos que las nubes de Magallanes. Es decir, no viene de ahí, pero viene de esa zona de medias. Aquí tenemos a Barry Baris, el que era PIC en la investigación, cuando el día 11, el mismo día que se publicó, en el CERN, estaba dando la noticia. Aquí tenéis a la directora del CERN, debía estar un poco aburrida, parece. Este hombre, Baris, ya os digo, tiene 80 años y todavía sigue ahí al pie del cañón siendo el investigador principal. No sé si estaba esperando a detectarlas para publicarse. Porque además le vendría a él. Realmente, igual que pasó con el bosón de Higgs, esto tiene unos padres. Tenemos a Thor, tenemos a Higgs y tenemos a Baris. Y bueno, es bastante probable que si no este año, el próximo año, el año siguiente, tenemos ahí Nobel a la vista. Igual que ha pasado con el bosón de Higgs. Tiene toda la pinta. De todos modos, aunque el mérito es de ellos, en el sentido de que son los que han hecho la medición, como decía Newton, a mí me gusta terminar la charla diciendo, como dijo Newton, Bueno, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué hemos aprendido de todo esto? Bueno, lo primero que existe son las ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales existen. Es un hecho ya, las hemos medido. Bueno, también que la relatividad general sigue siendo válida en régimen fuerte. Había una duda. Ya sabéis que cuando se planteó por primera vez la existencia de los agujeros negros, durante mucho tiempo se creyó que aquello no podía existir. Eso es lo que se llama régimen fuerte de la relatividad general. Hoy en día sabemos que existen. Pero no se sabía si la relatividad general sería capaz de describir esa unión entre dos agujeros negros. Porque ahí estamos hablando de que la deformación del espacio es brutal. Y quizá los efectos cuánticos o quién sabe qué, podría afectar. O una nueva física. Pues no. La relatividad general sigue siendo válida en ese régimen fuerte. Por otra parte, hemos comprobado que esos agujeros negros se fusionan. Que era otra duda. No se sabía si se podía fusionar. Ya que pensar que para que se fusionen tienen que pasar uno al otro a través de su radio de Schwarzschild. Y a través del radio de Schwarzschild solo pueden pasar partículas que viajen a la velocidad de la luz. Y entonces, no sé, había ahí unas complicaciones teóricas no muy fáciles de resolver. Y por último, y a mí esto también me parece interesante. Hemos descubierto que el espacio-tiempo se sigue describiendo según la relatividad general a distancias de 10 elevado a menos 18. Cosa que no se había comprobado. Es decir, a ese régimen, ese es el régimen donde la cuántica es reina. Es la reina, la cuántica. Y estamos diciendo que el espacio-tiempo se describe también según la relatividad general. Entonces, bueno, son muchos más descubrimientos de los que parecían. Hasta ahora, el universo lo veíamos sobre todo con luz. Lo hemos visto por luz visible, lo hemos visto con luz no visible, con luz infrarroja, ultravioleta. Ya en el siglo XX lo hemos visto con radiación cósmica, lo hemos visto con neutrinos. Ahora vemos el universo de muchas maneras, pero nos faltaba una. Y esa una es la que vemos ahora. La vemos ahora con ondas gravitacionales. Esto nos va a describir el universo a unas escalas que, sobre todo de energía, mucho mayores de las que conocíamos hasta ahora. ¿Hay más observatorios? Sí, hay más observatorios. Aparte de los del LIGO, está todavía, dentro de poco se pondrá en funcionamiento el GEO, que está en Alemania. Está el BINGO. Está el GAGA en Japón. Otro LIGO en India. Y además de eso, cada uno tiene sus frecuencias para medir objetos que estén emitiendo ondas. Según sean pulsas, sean supernovas. Entonces os dije que una explosión de una supernova también podía producir ondas. Lo que pasa es que esto tendría que ser una explosión de una supernova dentro de nuestra propia galaxia. Para que nosotros pudiéramos ver las estrellas de neutrones. Hay un montón de objetos que pueden crear ondas gravitacionales. Y cada uno de estos interferómetros va a medirlas en unas determinadas frecuencias. Pero a mí el que más me interesa es el LISA. El LISA es un interferómetro que se va a colocar en el espacio. Y donde la ESA, la agencia europea, pues trabaja, está trabajando bastante. Es decir, esto de hecho es un proyecto de la ESA. La NASA se ha metido ahí un poco, pero es un proyecto de la ESA. Lo que consiste es en colocar tres satélites en el espacio y triangular con los interferómetros entre los tres. Tendrían un poco esta forma en el dibujo cualquiera. Estarían en el espacio colocados en órbita, dando vueltas, haciendo un triángulo equilátero perfecto. Aunque se vayan moviendo entre sí. Siguiendo la Tierra. Y una de las cosas que permitirán no solo es detectar las ondas gravitacionales, sino una cosa que aquí no he explicado, porque ya es que no da tiempo. Si las ondas gravitacionales también tienen su propia polarización. Igual que la luz electromagnética. La luz, cuando todos los que tenemos telescopio y tal sabemos que la luz se polariza, ponemos los polarizadores. Pues de la misma manera las ondas se pueden polarizar, las ondas gravitatorias pueden estar polarizadas en un modo u otro. Pues podremos ver esa polarización. La polarización es muy importante para los estudios teóricos. Sobre todo sobre el origen del universo. Aunque es para el año treinta y tantos el mandar el ESA. Lo que sí se ha imaginado es el ESA Pathfinder, que es como una especie de satélite de prueba. Va a probar una serie de cosas, como por ejemplo que los interferómetros funcionan en el espacio, la caída de los cuerpos en el vacío y demás. Tiene más o menos esta forma. Y por dentro una de las cosas que tiene más interesantes es su pequeño interferómetro. Su pequeño interferómetro lo tenemos aquí representado en rojo y en azul en los distintos recorridos. Y bueno, son las distintas pruebas que se van a hacer. Se están haciendo ya. Esto debe ser lo de calcular las frecuencias en las que lo podemos medir. El ESA lo que va a medir es en esta frecuencia. Si os dais cuenta, está cogida esta frecuencia concreta para que podamos medir cosas muy variadas, desde objetos compactos capturados por agujeros negros masivos, o por ejemplo, las fluctuaciones cuánticas del universo temprano. Es decir, se ha buscado que te coja una franja bastante amplia. Según el interferómetro que usemos, vamos a medir unas cosas y lo vamos a medir otras. Cuando se consiga un satélite que mida mejor el fondo cósmico de microondas, quizá con el fondo cósmico, pues podamos medir mejor las fluctuaciones cuánticas del universo primitivo. Esta diapositiva tenía que ser la última después de aquellos de los que son candidatos a ganar el premio Nobel. Porque yo os decía que realmente, aunque ellos son los que tienen ahora el testigo y los que han hecho el descubrimiento, quien hizo el pronóstico, quien hizo toda la teoría y quien, gracias a él, ha habido después muchos noveles relacionados con relatividad, con gravitación y demás, es este señor. Es Einstein. Y, como decía Isaac Newton, todos los demás deberíamos decir que si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a ambos de gigantes. Muchas gracias. Muchas gracias. De hecho, Einstein. De hecho, Einstein estuvo trabajando bastante tiempo en una teoría parecida. La teoría lo que pretende es meter el electromagnetismo y la gravitación en el mismo saco a base de añadir dimensiones extras. Eso es algo muy peleable hoy en día. Porque no es que se pueda demostrar que es falsa, pero hay demasiado trabajo hecho y demasiado exacto en otros sentidos. Y deshacer todo lo andado para ir en ese sentido es un poco complicado. Esto es como la teoría del calor. Se podría seguir refinando y al final llegar a que esa teoría... O la teoría heliocéntrica y geocéntrica. Se podría pensar que la geocéntrica es cierta y, igual que hizo Tycho Brahe, hacer que todo funcione como la heliocéntrica, solo que poniendo a la Tierra en medio. Empieza a ser ya un poco demasiado complicado todo ese sistema. El sistema de las dimensiones extras, que a mí tampoco me gustan, ni siquiera en teoría de cuerdas, sigue siendo muy polemico. Y bueno, Einstein la verdad es que se dio de cabezazos durante los últimos 20 años de su vida intentando encontrar cosas, una teoría de campos en cinco dimensiones para... Y la verdad es que no consiguió nada. Ya veremos. Pero entonces tú, que lo que se ha detectado es, digamos, la agravatación. Según el formalismo, según tú citas lo de Einstein, el formalismo de Bay, el de Ritchie... Vamos a ver. Ese no. No. Ese no. Vamos a ver. Tenemos dos formalismos. Existen varios formalismos. El formalismo en sí, no. El formalismo en sí es el mismo. Lo único que estamos diferenciando es... Hay un momento en el que hay un matemático, Carta, que le propone a Einstein una modificación sobre la relatividad general que Einstein desecha. Bien. Todo eso se siguió desarrollando. Y ha habido otros físicos que lo han ido desarrollando. Esa física, esa especie de relatividad general modificada, no es necesaria para esto. Y de hecho no aporta diferencias. Es decir, estas ondas gravitacionales serían exactamente iguales con la modificación. Esa es muchas maneras de modificarlo. Pero desde luego, la relatividad general, en su versión más simple, que es la versión de Einstein, se ve plenamente justificada con esto. La pregunta es, ¿por qué no es algo más complejo cuando lo más simple nos lo explica? ¿Alguna pregunta más? En las descripciones hablas de un desquizante de paro de formaciones menores que un protón, la milésima del orden de milésima del protón. Entonces yo digo, en esos espejos, esos espejos que han detectado, esos tamaños, esos protones, no se ha hablado de la temperatura, la vibración que tienen debido a la temperatura. Podría ser incluso superior a esa milésima del tamaño del protón, la propia vibración que tenga por la temperatura. Pero, los espejos, aquí no me ha salido, los espejos están enfriados con nitrógeno líquido. Es decir, su vibración es menor. Pero, aparte, eso ha sido para dar un ejemplo del tamaño con respecto al protón. ¿Cómo es un espejo dieléctrico? No voy a dar una charla sobre espejos dieléctricos. Pero, simplemente te comentaré que, más importante que el tamaño del protón en el espejo dieléctrico, es el tamaño de la última capa, de capa molecular de unión entre átomos para formar la molécula. Esa última capa es la que realmente refleja. Esa capa, nosotros la conocemos con una precisión muy superior al tamaño del protón. Y esa capa es la que realmente nos va a definir cuál va a ser nuestro límite a la hora de calcular la precisión. Era simplemente un ejemplo. No es que la onda llegue hasta el protón, rebote y vuelva. No. Llega hasta esa capa de enlace molecular. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más? ¿Cuál es la gran ventaja que puede tener el sistema que se va a enviar en el año 24? Que como que será la distancia hacia la longitud. Sí, una de ellas es la longitud. No te sé decir cuál es porque yo creo que incluso no está perfectamente definida todavía. Pero estamos hablando de distancias del orden de varios... No creo que llegue al millón de kilómetros, pero varios decenas de miles de kilómetros. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Por otro lado, por otro lado, en el espacio yo puedo conocer muy bien cuáles son mis vibraciones. Porque si te has dado cuenta, el sistema de tres satélites está siguiendo a la Tierra. Le está siguiendo porque lo que busca es que la Tierra no le esté produciendo vibraciones. Pero la Luna en su movimiento sí, con lo cual va a tener que corregir. Pero eso es una corrección insignificante comparado con las correcciones que estaban haciendo aquí en el LIGO para movimientos sísmicos o cualquier cosa de estas. Una de las pruebas que se ha hecho con el ISA Pathfinder es ver si los servomotores son capaces de mantener esa estabilidad. Porque esa estabilidad es crucial. Y los motores que se han mandado son los mismos que se mandarán posteriormente con los satélites del ISA. Entonces, bueno, va a tener varias ventajas. Una de las ventajas, luego, a nivel teórico, sobre las medidas, es que realmente nos den resultados sobre la polarización que pudo darse en las primeras ondas gravitacionales debido a la inflación, ese periodo en el universo primitivo. Y si se descubren, pues sería un espaldarazo para la teoría inflacionaria del TICMAN. Bueno, ya sabéis que hace unos años el bícero predijo que ya había detectado... Hoy en día no se sabe, porque ahora lo que se sabe es que a lo mejor son debidas al polvo, pero no es que se haya demostrado que son el polvo. Se ha demostrado que están en la misma frecuencia que lo que se murió. Pero bueno, todavía ahí está la cosa por decidir. El ISA probablemente lo decida. Pero claro, todavía faltan unos cuantos años. Casi 20, no, casi 20, sí, 10 y muchos, 18. ¿Usted está refiriendo al experimento fallido del monte este de Italia, del monte de Italia, donde... No, no, no. ...a Cholini, que decían que habían detectado que los neutrinos iban, marchaban, se movían a velocidad superior a la velocidad de la luz. Eso fue un fracaso. Eso fue otra cosa. Eso fue otra cosa. Yo a lo que me estoy refiriendo es que se puso un telescopio en el polo sur, en el hielo, se profundizó y se hicieron medidas... ¿Todavía funciona? Todavía funciona, sí, sí, sigue funcionando. Pero hace como, entre dos y tres años, hicieron un comunicado diciendo que habían encontrado una polarización que superpuesta al fondo del cuerpo de microondas, daba razón de las ondas gravitacionales que se habían producido en fases primitivas. En las ondas acústicas... Pero no de lo que se demostró como seis meses después fue que esas ondas, esa polarización estaba en las mismas ondas y con la misma frecuencia que el polvo que producía la misma, nuestra misma galaxia. Con lo cual, bueno, no han dicho que no, pero no está tan claro que lo sea. Pero un comunicado conjunto. Sí. Si lo de Bicep 2 y lo de... Sí, Bicep 2, sí. ¿Alguna pregunta más? Sí, Bicep 2, como bien has dicho, en todas las ondas se necesitan un medio en el que, pues, que, pues, actualmente, ¿qué teoría se pruebe mejor para, como medio en el que se mueven los que desplazan las ondas gravitacionales? Muy buena pregunta. Cuando se han detectado las ondas gravitacionales, hay los científicos que abogan por la teoría de englobar la relatividad general dentro de la cuántica, y que ellos hablan mucho de gravitones, pues han empezado a hablar de gravitones. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. De hecho, el medio en el que se mueven estas ondas es el propio espacio-tiempo. Quiero decir, si hubiera una partícula, una partícula en la cual se estuviera moviendo, nosotros podríamos llegar a detectarla, podríamos pararla, sería más fácil de detectar aquella. Pero cuando es el propio espacio-tiempo el que se está moviendo, es algo parecido a por qué la Tierra da vueltas en torno al Sol, porque hay una deformación del espacio-tiempo. La onda gravitacional es una deformación del espacio-tiempo que se está transmitiendo, no es otra cosa. Y la manera que nosotros tenemos de medirla es mediante interferómetros y demás, pero no existe una partícula asociada. En caso de que existiera, esto es algo parecido a lo siguiente. Seguramente, si has estudiado un poco de acústica, recordarás que las ondas de presión de aire, que son las que transmiten el sonido, son ondas de presión de aire, sin más. No hay partícula asociada. Sin embargo, hay una manera muy cómoda de trabajar con la acústica, y es considerar que existe una partícula asociada a la cual llaman fonol, y que es capaz de funcionar de determinada manera. Matemáticamente es perfecto, y sale muy bien, se consiguen trabajos muy interesantes, pero el fonol no existe. Si nos vamos al campo de la electrónica, ya sabéis que yo tengo mi servo de conductor, el electrón salta, y ahí queda un hueco. Y en electrónica, ese hueco se trata como si fuera una partícula más, una especie de antielectrón, que se va moviendo. Y están la corriente de electrones y la corriente de huecos. Y se trabaja y se hacen ecuaciones, y aquello funciona a las mismas vías. Pero el hueco no es una partícula. De la misma manera, la onda gravitacional es una aura. ¿Cuál? Una manáura. Vale. Vale, pero no es una partícula. Esto es un sistema, es una ayuda. Es una ayuda. Yo podría pensar, la gravedad son gravitones, y voy a trabajar con ellos. Y voy a hacer mis cálculos usando esos gravitones. Y normalmente, aquello va a salir bastante bien, porque no entra en contradicción con los cálculos que yo voy a hacer. Pero eso no quiere decir que esos gravitones existan y estén ahí funcionando, y sean la razón del todo. De hecho, hoy en día, lo estándar es que es una deformación del propio espacio-tiempo exactamente igual que la que hace que la Tierra devuelta a saldo de la luz. ¿De acuerdo? Pues esa deformación del espacio-tiempo, que está muy bien la visualización, es lo que ha puesto. Sí, en general. Pero, en realidad, esa deformación es espacial, es esférica. Sí. Entonces, yo no he encontrado ninguna visualización... Temporal. No, esférica, porque debe ser difícil de representar. Entonces, siempre se representa una superficie, esa forma, pero en realidad no es una superficie, es esférica. Sí. Y no solo esférica, es hiperesférica. Hiperesférica, porque es espacial. Tiempo. Y tiempo. De hecho, Zorn, cuando a los pocos días empezó a hablar sobre el tema, lo que decía era que si hubiéramos estado cerca, lo que hubiéramos tenido al lado del lugar donde se produjeron, era una auténtica tormenta, no solo espacial, sino también temporal. Es decir, yo me habría movido en el tiempo de la misma manera que me estoy moviendo en el espacio. Eso es muy difícil de ver. Vamos a ver. No dudo que sea como lo que dice. Lo que digo es que es muy difícil de imaginar. Eso, yo creo, es como intentar imaginar, no sé, cuando la cuántica te explican que es el efecto túnel o el gato de Schrodinger y tienes que imaginarlo, se te escapa. Pues esto es algo parecido. El propio Bohr decía que la cuántica, si alguien le explica la cuántica y no ve que es raro y no lo entiende, es que en el fondo no la ha entendido. Pues a esto le pasa lo mismo. No es fácil de entender. Esa deformación avanza en el espacio y en el tiempo. Y además, tiene que haber una deformación temporal igual que hayan medido los propios interferómetros. Lo que pasa es que se ha desechado porque es mucho menor. De hecho, ya sabéis que la deformación temporal, nosotros hablamos de segundos, cuando en realidad la relatividad habla de CT. Es decir, realmente el tiempo para poder equipararlo a una coordenada espacial, tienes que multiplicarlo por C para que sus unidades sean parecidas. Nuestros segundos realmente son muy largos comparados con ese tiempo tan breve que es el CT. Entonces, realmente nuestros interferómetros no tienen resolución suficiente para medir esa pequeña onda en el propio tiempo. Pero que existe, tiene que existir. Yo no quería hacer ninguna pregunta, pero la última explicación que has dado me ha surgido una. Sí. Has partido del planteamiento de que para que haya una onda que se propague, tiene que haber algo que se ondule y energía que se transmita. Tiene que haber un medio y tiene que haber algo que se está moviendo y está transmitiendo energía. Entonces, en el caso de las ondas gravitacionales hay energía que se transmite. Sí. Pues entonces tiene que haber cuantificación. Por supuesto. No digo que no, pero no, vamos a ver. Bueno, cuando decimos que haya, que hay cuantificación, lo que estamos diciendo es, vamos allá. Cuando se establece la teoría cuántica, la teoría cuántica se establece que hay cuantificación en el mundo microscópico, en el mundo de las partículas. Nosotros no hemos verificado que en este mundo de objetos tan grandes y masivos haya una cuantificación como tal. Es decir, tú estás cogiendo una teoría, la estás sacando fuera de su contexto y la estás queriendo aplicar aquí. Y sacas como conclusión que está cuantificado y que hay gravitones. ¿O no? No lo sabemos. Igual que la relatividad no se ha probado en el mundo subatómico. Se ha probado, por ejemplo, lo que yo decía era que, lo que hemos probado es que la descripción del espacio y el tiempo a 10 elevado a menos 18 metros, vemos que sigue teniendo su razón de ser. Pero en realidad la relatividad general no se ha probado a 10 elevado a menos 18 metros. Porque nosotros no estamos viendo a esa distancia como las partículas se están atrayendo gravitatoriamente y como es esa forma de atraerse. De la misma manera yo no puedo sacar la cuantica de su contexto y meterla ahí. ¿De acuerdo? Por eso es por lo que yo soy escéptico en el tema del gravitación. Soy bastante escéptico. Y una pregunta. Vale. En el caso extremo, que el hecho natural se produjera muy próximo a la Tierra y no hiciera falta estas sensibilidades tan grandes, se produciría la modificación de la ruptura del planeta y la modificación de los tiempos de los relojes. Sí, si estuviera suficientemente cerca. Sí, muy cerca. Sí, estuviera muy cerca, sí. Si a una distancia, no sé, equiparable, como las estrellas más cercanas que hay a la Tierra o algo así, podría ocurrir. Estamos hablando de un evento que en unos pocos segundos emitió el espacio la energía de tres soles. Es decir, estamos hablando de algo muy, muy fuerte. Muy superior a una explosión de una supernova. Piensa que si una supernova estallara a una distancia de una estrella más cercana o de las estrellas cercanas, nosotros nos veríamos muy, muy afectados. Pues esto es mayor. Esto es mayor. Vamos, sí. No sé cómo sería, pero sería, vamos, una de... Probablemente la destrucción de la Tierra. Probablemente. La distancia de seguridad para este evento probablemente es que intentar que no ocurra dentro de nuestra galaxia. Debe ser deseado. Gracias. 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 Gracias.